Nos encontramos en Villa Unión, aproximadamente 20 kilómetros en la carretera que conecta Mazatlán con este poblado. Y aquí encontraremos un lugar que ya se convirtió en tradición en este lugar. Se llama el Cuchupetas. ¿A poco no se escucha de aquellas? ¿Me acompañan? ¿Qué tal está? ¿Está bueno para comer ahí o qué? ¿Me vas a entrar desde aquí para allá? ¡Vamos! Muchas gracias por recibirnos. Mucho gusto. ¿Por qué Cuchupetas? Bueno. ¿Qué significa Cuchupetas? Bueno, a mí me dicen Cuchu. Yo tengo la mano chucha, tengo chueca en la mano. Me decían Cuchu. Cuchu. Un tío mío. O sea, tiene esta mano chueca. Sí, mire, está más chueca que la carretera de Mazatlán de Durango. Está más chueca que la carretera de Mazatlán de Durango. Así es. Bueno, ¿y qué van a encontrar aquí en este lugar? Porque veo que está lleno, abarotado. Hay gente que luego se acerca con ustedes, los saluda. ¿Qué van a encontrar aquí? No, pues vienen a comer los mejores mariscos que a ellos les gustan, ¿no? Porque yo puedo decir que yo vendo los mejores mariscos. La gente es lo que te lo va a decir. Pero he visto que tiene fotos prácticamente con todas las instituciones de todo tipo, ¿no? Sí, es que... Los presidentes, los gobernadores, artistas, de todo ha pasado por aquí. Los mejores deportistas. De todo. Se han visitado, muchas gente de todo el mundo viene. Pero que nos enseñe un poquito lo que hace don Manuel. ¿Nos lo puede enseñar? Sí, vamos. ¿Y aquí qué hay, Manuel? Aquí es la cocina de lo guisado. Pásenle por acá. Pues vamos a ver. Vean. Aquí están haciendo las empanadas. Hace una empanada para que vean cómo lace la empanada. Con tortillas, el mismo la hace. La tortilla. Tortillita de maíz recién hecha, ¿no? Sí. ¿De qué es ese relleno? De camarón. ¿De puro camarón hay o aparte de qué hay? De mar. ¿Y estas las frititas? De jaiba, cuando hay jaiba. A ver, ponemos una de esas a la... Vamos a ver. Ahorita le van a hacer una de mar. Para la salga una, vean. Que esté bien caliente la de mar. Uy. Vean estos comales. A mí ya se me hizo agua en la boca y todo lo demás. Aquí ya empieza a calentar, ¿no? Hay más gente. Aquí ya es zarandeado este. Es un panito zarandeado, camarón. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo estás, hijo? Ese es el cuchupetas. ¿Aderezo de qué? Yo a su mañonecito y todo. Ah, es un secretito por ahí, ¿o qué? ¿Y todas las recetas son suyas? Todas son de nosotros. ¿Usted las diseñó en un momento dado? Sí, le decimos cómo lo hicieran y todo. Y ahí estamos trabajando. Con él, ¿qué me quedo aquí? Muy bien. Voy a ver cómo va la cosa. A ver si no lo hayamos zarandeado porque está muy caliente. ¿A mí? Bueno, pues ya me vendrá. A ver, ¿qué vas a hacer, Javier? Pues vamos a preparar unos camarones a las brasas. A las brasas. Mejor conocidos como la cuchupeta. ¿Por qué cuchupeta? Esa es de la casa, ¿no? Por el patrón, por la receta de él. Listo, Javier. A ver, ¿tú qué vas a probarle? Primero le vamos a echar la salsa soya. Soyita, ok. Es lo primero que se le echa. ¿No le pones sal? ¿Le pones soya nada más? Nada de sal. Aquí no trabajamos casi la sal, sino que para el puro pescado. ¿Ajo? ¿Ajo? Solamente ajo. Solamente ajo. Y ya procedemos a echarle lo que es el aderezo que se prepara aquí mismo. ¿Es una de esas casero? ¿Casero? Sí, la receta del patrón. ¿Qué lleva esa receta? No, mira, es cantidad. Tomás dime qué... No, pues lleva... ¿Va a llevar huevo, aceite, vinagre? Le echamos un poco de mantequilla. ¿Una cucharadita por camarón? Por lo regular, entre más grande, pues le echamos un poco más. Hay gente que pide poco aderezo. Aquí ya terminamos lo que es la preparación. Ya lo metemos a la brasa. No, pues ya hay entre 8 a 10 minutitos, dependiendo qué tan fuerte esté la brasa. Y también el tamaño del camaroncito. Tiene que ver, porque si es camarón pequeño, tarda menos. Entonces puso soya, le puso ajo molido y hizo, bueno, más bien agregó una mayonesa, porque tiene consistencia de mayonesa, que preparan en la casa, que lleva entre los ingredientes, bueno, los clásicos de aquí, ¿no? Que no me quieren decir, pero yo sentí un poquito el sabor ahí de la mantequilla y del queso. Bueno, ahí se lo dejamos. Para que ustedes lo descifren. Sí, pues se trata de eso, ¿no? ¿De eso, Mero? De jugar en la cocina también. ¿Qué tal? Esos son de los míos, ¿eh? Cocineros mexicanos. Javi. ¿Listo o qué? ¿Ya salió? ¿A la pura hora? ¿A poco no se atoca? Y esos sabores son como lavanda, finaloense. Manuel, muchas gracias. Seguimos felices de estar en este lugar, Cuchupetas. El más... ¿Qué? Bueno, lo que le gusta a la gente aquí. Lo que dice la gente. Así nada más. Todo el mundo viene para acá. Por favor. Ándele, pues. Ahí estamos, jefe. Gracias. Que los bendiga y que sigan trabajando adelante. Vamos a seguir recorriendo México, ¿te parece? Todo el mundo, todo el mundo. Seguimos recorriendo México. Muy bien, ándele, pues. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego. ¡Gracias! 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 Cocineros mexicanos